Eres mi cálido infierno, soy yo, soy tu señor, no eres mi instrumento Eres ese guía, hacia mí, de mi evolución, soy el que te muere el modo Y tus gritos de lamentación, tus gritos de lamentación Eres tú, y alguien come armas al resucitar Eres el guía, te alimenta con demonios de metal Tú serás aquella que me llene de vino y poder Yo seré aquel que manda tu sanguíntate a un pescar Soy el dueño del final, déjalo sangrar Eres mi sueño perfecto, mi pareja ideal Siempre será igual Quiero que también tu juego se devore todo tal Todo tal Al final, tu presencia en la historia me pondrá Solo seré que tu sangre descargo ella sin mirar Tú eres esa guía, hacia mí, de mi evolución Yo seré aquel que manda tu sanguíntate a un pescar Yo seré aquel que manda tu sanguíntate a un pescar Yo seré aquel que manda tu sanguíntate a un pescar Siempre será igual Pero que también tu juego se devore todo tal Todo tal Todo tal Todo tal Todo tal Todo tal Gracias Gracias